¡Oh! ¿Cómo va Karim? ¡Qué buena idea Karim! Yo ya voy a llegar al final, tú también ¡Tienes que agarrarte del objetivo! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué jugaremos hoy Karim? El mundo de plastilina con los minions ¡Sí! Chicos, el día de hoy regresan los locos minions del mundo de plastilina, ¿verdad Karim? ¡Sí! Y serán unas carreritas chicos, muy peculiares, muy divertidas Y vamos a enseñarles Karim de qué va a tratar este video Van a ser carreras chicos de minions Minion de dos ojos contra Minion de un ojo ¿Tú cuál eres Karim? El de un ojo Y va a ganar chicos, no el que llegue primero Sino el que se agarre más en medio de un objetivo que hay al final de la carretera Miren, ahorita vamos a ver cómo está el objetivo Ahí vamos cada quien en un contenedor de basura A ver, creo que Karim ya se va a caer del contenedor Yo voy bien, yo voy bien sentadito Ahí voy por la carretera, voy por la carretera, intento manejar Ay, yo así porque... Ay, 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 no, 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 estoy a punto de voltearme Karim Oh, cómo va Karim, qué buena idea Karim Yo ya voy a llegar al final, tú también Tienes que agarrarte del objetivo Agárrate mi monito, no se agarra Ay no, ay no, ay no No, los dos iguales Chicos, nuestros monitos no se agarraron Bueno, de nuevo A ver, nueva oportunidad, nueva oportunidad Yo así Aquí en teoría nadie se llevaría a punto chicos Aunque esto es un cáliz nada más para que vean cómo funciona el juego ¿Verdad Karim? Ya, yo aquí arriba Ok Ahí voy yo ya Agarro la delantera A ver si nos podemos agarrar ahora sí chicos El chiste es terminar la carretera Pero también subirnos al objetivo Quedarnos agarrados ¿Verdad Karim? Yo me voy a venir Mira Karim, voy mero en medio Mira, mira, mira cómo va mi Minion Chicos, va a toda velocidad el mío ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Elión también! ¡Yo! ¡Oh no, no, no! ¡Ya Minion! ¡Para, para! No veo el final, no veo el final Ah, ya lo veo el final Karim Ahora sí, agárrate Minion Me agarré ¡Yo también! Agárrate, agárrate, agárrate ¿Qué pasó con Karim? Ya lo vieron ¡No! Adiós amigo Otra, porque así Otra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y entonces chicos El que se agarre más del centro Será el campeón En este caso yo me hubiera llevado el punto Pero como esta fue una ronda de cáliz Vamos a comenzar de nuevo ¿Te parece Karim? Sí Ok, yo creo que ya quedó bien entendido De qué trata Esperemos y que el monito de Karim Se encontró ¿Qué? ¿Qué está pasando? Chicos, algo está pasando Con el contenedor de basura de Karim Oigan chicos, miren Cómo quedó este contenedor bien loco ¿Qué? Parece que está poseído A ver, nos subimos ahí Mira, está poseído Karim ¡Ay, me pega! Yo quiero volar, yo quiero volar ¿En serio? ¿Podemos volar? Sí A ver, agárralo de una mano Tranquilízate Te ordenamos que te tranquilices ¿Qué? ¡Qué loco está este contenedor de basura chicos! Miren, se le abre la tapa así bien loco A ver chicos Entonces, este mapa chicos Tiene cuatro modos de carrera El primero es carreras en el tren Después es el de los contenedores de basura Después es contenedores de basura Pero con obstáculos Y por último Creo que es uno de lanchas ¿Verdad Karim? Bueno, vámonos a las carreras de tren Karim Chicos, estamos llegando a las carreras en tren Yo voy a escoger el rojo Yo el azul Perfecto, cada quien tome su trenecito Y vámonos El trenecito ¡Chucu, chucu, 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 chucu ¡Salió todo así! A ver ¡Ay, ay! ¡Súbete! ¡Si te agarras! ¡No! ¡Chico! ¡No chicos, voy mal! ¡No chicos, voy mal! ¡Ay! ¡No! Eso parece muy... Yo no pude Si Karim se agarra Él gana el punto de la primera ronda ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena Karim! ¡Soy el ganador! Chicos, Karim se ha llevado el primer punto en la carrera de trenes ¡Uno a uno! Yo no pude Karim Solamente quiero ver si puedo llegar Ya no vale Porque tú te llevaste el primer punto A ver ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Agárrate! ¡Para arriba muñequín! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos chicos! ¡Carrera, carrera, carrera! Este ya se prueba nada más ¡Y vamos! ¡Agárrate, agárrate millón! ¡Uy no! ¡Soy pésimo chicos! Karim lo hizo muy bien Oficialmente va ganando Karim ¡1 a 0! Ahora es cargar en contenedores de basura Karim ya se va rápidamente ¡Vamos a ver quién se lleva este punto! ¡Yo lo voy a llegar! ¡Ay! ¡Trépate millón! Ok, yo voy por el verde Karim va por el azul Vamos a ver chicos ¿Quién se agarra mejor? Yo por el azul porque me dio suerte Oye Karim, si te agarras del mero centro Vale dos puntos ¿Ok? Ok ¿Sí sabes cuál es el mero centro? Sí ¿Cuál? El punto rojo Andale exactamente El círculo rojo pequeño Ese vale dos puntos No, no, no ¿Qué anda pasando? ¡Oh! Karim se cayó Se me fue Chicos tengo que agarrarme ¡Uy Karim viene corriendo súper rápido Karim! Estoy a punto, estoy a punto ¡Agárrate! ¡Uy no! ¿El tuyo qué punto? Quedé en el blanco, mira ¿En el blanco qué punto es? Cerca del rojo No, pues un punto Si te agarras tú de en medio Te llevarías dos puntos y me ganas Es la única forma que me puedes ganar Te tienes que agarrar del mero centro Ya lo veo A ver chicos, Karim va llegando Tiene que agarrarse del punto rojo Si me quiere ganar Porque yo estoy en el lado blanco A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Uy no! Empatados chicos Caímos en el mismo lugar ¿Significa que? Significa que ha sido un empate Y nadie se lleva a punto de contenedores de basura ¿Entonces de nuevo? No, pues vámonos a la siguiente carrerita Karim La siguiente carrerita es contenedores de basura Pero con obstáculos ¿Cuál quieres? Yo voy con el gris El gris Yo voy por el rojo El rojo me da suerte yo creo Yo ya voy a empezar Chicos, aquí hay que tener mucho cuidado Porque hay obstáculos Puede haber como que topes Puede haber como que puertas No sé La puerta no Piedras gigantes, ¿verdad Karim? Uy, mira, ahí está la puerta ¡Pasa por el medio! Uy, sí pasé Sí pasé Karim Pero voy No pasé, pero me caí Voy separado del contenedor ¿Qué me pasó? ¡No! Me aventó, me aventó A mí también Me aventó, me aventó Pero sigo corriendo Sigo corriendo Karim ¡No! ¿Qué era esa trampa? Eso es muy malo ¡Wow chicos, miren todo esto! ¡Qué locura! Ya vamos Karim y yo corriendo Nada más Porque nuestros contenedores de basura Se han caído ¡Ejo! Oye No veo final Karim ¿Y yo? ¿Significa que esto no se va a acabar? A ver, ¿habrá objetivo al final chicos o no? Yo no veo nada, eh Se me hace que no Karim Voy corriendo a toda velocidad ¿Tú Karim? Yo también Cuidado, no te vayas a caer Estás en la mera orillita ¿Me ves a mí o no me ves? No ¡Oh no! Chicos, se nos trabó el juego Algo ha pasado No puede ser Chicos, ya intentamos varias veces Acá en los contenedores de basura Con obstáculos ¿Verdad Karim? Sí Pero no funciona Se nos traba el juego ¿Sabes qué? Vámonos a la última de las carreras Karim Y es carreras de botes Chicos, esto es sobre el agua Esto se va a poner muy pero muy bueno ¿En serio? ¿Cuál escoges Karim? Espérame Solo espérame a mí, ¿sí? Yo te espero, yo te espero ¿Cuál quieres escoger? Oye, nos vamos por la misma Nos vamos en la misma No, pero no me esperaste Espérame Espérame que me agarro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Jálame, jálame Eso Vamos por la misma chicos Chicos, vamos juntos los dos minions Tenemos que afinar cada quien Nuestra puntería Oh, ya nos caímos Otra vez ¿Qué? ¿Qué se hizo Karim? A ver, miren chicos Lo que encontró Karim Para llegar más rápido Ahí voy yo, ahí voy yo Le, le, le Vamos Te voy a ganar No, no, no Ay, no No lo supe usar No, espérame, espérame, espérame Amigo minion, amigo minion Si quieres tú ya puedes adelantarte Karim No me puedo adelantar Wow, mira esto Karim Voy a caer encima de ti Ay, casi me voy Adiós Así Mi manita Ahí voy Bueno chicos, vamos a intentarlo cada quien en su lado Porque nos caemos a cada rato juntos ¿Verdad Karim? Yo me voy a agarrar así Y me voy a tirar ¿En serio? Chicos, ahí va mi minion Va muy agachado No quiere ver los problemas Yo me voy a... No, no, no Uy, uy Lo logré Karim, lo estoy logrando Si Voy a llegar al final Yo Voy a llegar al final, si Yo voy de cabeza chicos No sé cómo lo estoy haciendo Pero ahí estoy Agárrate mi minion No, se agarró Al mío sí se va a agarrar Oye, pero tienes que llegar con todo y de este Una, dos, tres ¡Vamos! Te gano, te gano, te gano, te gano, te gano, te gano Ay A ver, me voy a agarrar del rojo El rojo ni lo agarres Oye, dame el rojo Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Por qué agarraste el rojo? ¿Por qué agarraste el rojo? No puedo subir Quítate Es el mío ¡Oh, no! Me aventó, chicos Me aventó Eso es trampa, chicos ¡Ah, qué bueno! Ya se cayó Ya no llegó ¿Qué? ¿Lo vas a agarrar así? Si lo agarras todavía te puedes Hacer los puntos, ¿eh? Pero tienes que agarrar el rojo Antes de caer ¡Oh, que lo agarra! ¡Wow! ¡Qué loco, chicos! Y agarras el... ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Le gané! ¿Cómo has hecho eso, Karim? ¡Qué locura, de verdad! ¿Ahora? Chicos, Karim ha quedado campeón ¡Papá, ayuda! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo ando dando muchas vueltas! Chicos, miren lo que acaba de encontrar Karim ¡Es una licuadora de Minion! ¡Me voy a agarrar! ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy! ¡Vacá arriba! ¡Oh, qué! ¡Me hice grande! A ver, quiero ir aquí ¡Ah, es que te empujan esas cosas, Karim! ¡Karim! ¿Qué? Pasa al área de trofeos Y toma el primer lugar ¡Ok! Voy a tomar el primer lugar Chicos, el ganador del primer lugar Es Karim Chicos, yo segundo lugar Karim, primer lugar Ya tenemos nuestros trofeos Y si les ha gustado este juego con los Minions, chicos Déjenos un super, super like ¿Verdad, Karim? ¡Sí! No olviden suscribirse Activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante Para que no se pierdan de ninguno de los videos Y despídete, Karim ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Y bye!